Bueno, ayer he estado acá y bueno, vas a ver en el otro video que no estaba así, mira, de un día para otro. Entonces, tú sabes que cuando hay nieve es porque ya estamos bajo cero y de verdad lo puedo resistir. Uno siempre dice, ¡guau, qué frío! O bueno, por lo menos he estado dentro de una habitación con calefacción. Vamos a ver cuánto resisto. Pero te quiero explicar un poco cómo es el tema. Toda esta época, hace miles de miles de miles de años, era puro hielo y bueno, se fue deshaciendo. Se demoró también miles de años. Mira eso. Este es un parque de niños. Imagínate. Acá está la especie de... ¡Mira, mira, mira cómo camino! Esta es la subida, es como un puente y acá los niños juegan. Esta es como una casita. Puedo caminar, perfecto. A veces da la sensación de que te puedes... resbalar. Bueno, sí, a veces sí. Pero, como siempre tú sabes que yo hago todos estos videos para que tú puedas disfrutar, aunque sea virtualmente, de estos lugares extraños, rarísimos, lejanos. Este video va más para nosotros en Perú, en Sudamérica, en los lugares donde no hay nieve. Bueno, hay lugares en el mundo que tampoco hay nieve. Mira, no sé si aprecias esto, que son como unos asientos. Es un lugar donde hacen fogatas. Tengo otro video de ayer, que lo vas a ver. Voy a poner este que sea video 2. Y el de ayer, perfecto, sin nieve, sin nada. Y lo que más me llama la atención, que es noviembre. O sea, normalmente la nieve es en diciembre, enero, febrero, que son los meses de invierno. Pero bueno, este ya es el último lugar de Alemania. Mira, este es el lugar ya donde, como dicen acá, el zorro se saluda con el lobo. Ya no hay nada prácticamente. Mira eso. Bueno. A ver. No conozco mucho tampoco por acá. Pero lo bueno es que no hay peligro. ¿No? Porque nosotros si estuviéramos solos en otros países, me violan. Pero acá no. Mira. ¿Escuchas como camino y suena la nieve? Mira, y al fondo es como un lago. ¿Ves? Al fondo, todo ese lago está congelado. Fue de ayer a hoy nada más. Mira, se congeló todo el lago. A ver, voy a ver si puedo llegar. Ahora ya mi mano se está congelando. Mira el tronco. Lo han cortado para hacer leña. Mira esos árboles. Este lugar es antiguísimo. A ver. Mira, acá juegan fútbol. Es un... Una canchita de fútbol. ¿Puedes apreciar? A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Bueno. Hasta acá puedo llegar porque también todo esto de acá está... ¿Ves esta malla? Que está prohibido. Porque es un lago. Mucha gente... Bueno. En verano se puede meter. A ver. Voy a acercarlo un poco. ¿Puedes ver? Todo es un lago. Bueno. Otro video más. Que lo he hecho a las 7 de la mañana. Con mucho sacrificio. Mi mano se está congelando. Wow. Ahora sí que ya siento el frío. Espero que te suscribas. Porque creo que los videos que paso son interesantes. Este es un lugar de muchísima historia. En el primer video, ahí te explica mi esposo. Porque en realidad él sabe más esta historia de la época glacial. Imagínate. Todo esto vino de Suecia. Por eso si tú analizas... Mira. Acá son como unas bajadas. Porque esos son los restos de la era glacial. Te estoy hablando de miles de años. Y bueno. Espero que te suscribas. Que pongas manito para arriba. Que me hagas un comentario. Nosotros siempre estamos viajando por todos estos lugares. Y ahora... Uy. Creo que me perdí. Bueno. A buscar el camino. Vamos, fíjense.